Que muchos famosos también están literalmente echados como reces, pero ¿qué harán esta noche? ¿Qué cenarán? ¿Con quién se la pasarán? ¿Pero sobre todo en qué condición terminarán? Esta noche es Nochebuena y los famosos ya tienen lista la cena de Navidad. ¿Cómo? Joder árbol. Mucho amor y mucha paz. Ok. Porque eso te da a encontrar tal vez a esa persona indicada. Ya me toca. Llega. Salud para mí, para mis familiares, para mis amigos, trabajo. Santa tienes que comprar.